Hola, mi nombre es Naomi y bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar recreando este vestido de aquí que lo encontré en Pinterest, pero lo quería comprar pero no lo encontré en ninguna parte y le comentaré que la chica que publicó la foto, ella diseñó el vestido, ella lo cosió y por suerte ella tiene un video en internet haciendo un tutorial. Así que ella vende el patrón del diseño del vestido, así que lo pueden descargar, lo pueden comprar y coserlo ustedes mismos, así que vamos a intentarlo. ¡Acompáñenme! Lo primero que hice fue comprar el patrón de costura en la tienda de Etsy de la chica. Tiene diferentes tallas, pero ahí me guié con mis medidas y yo creo que era talla 10, son tallas UK. Luego lo imprimí, creo que son, no me acuerdo, pero creo que eran como 10 páginas, luego simplemente me tocó pegarlas y recortarlas. Luego lo que me tocó hacer fue cortar la tela siguiendo el patrón de costura del vestido y lo hice como la muchacha lo hizo en el video, simplemente poniendo el patrón encima de la tela y cortando. Pero siento que me hubiese hecho muchísimo más fácil si hubiese dibujado la silueta del papel en la tela y de cortarlo. Y después de cortar la tela, cosí los dos lados del vestido. Aquí lo que estoy haciendo es asegurando los dos lados del vestido con una costura extra. No me acuerdo cómo se llama, pero es una costura en zig zag para prevenir que se abra el vestido. Luego iba a trabajar con el borde, pero mi perro se lo robó y lo dañó. Por suerte compré varios metros y no me tocó comprar otro. Hice lo que la muchacha hizo en el video que fue doblar el borde en la mitad y plancharlo para que se hiciera mucho más fácil coserlo en la máquina de coser porque tenía que seguir la figura del vestido. Entonces lo planché, pero cuando intenté coserlo en la máquina no pude, se me hizo imposible. Así que decidí coser con puntadas grandes un lado del borde al vestido para que se me hiciese más fácil al momento de coserlo en la máquina de coser. No sé si me entienden. Así es como quedó. No sé si me explico. Lo cosí de un lado y para que sirviera de guía en la máquina de coser. Pero no sirvió, no pude coserlo, no me sirvió para nada, sinceramente. Así que decidí comprar una cinta para tela que cuando la planchas, le pones calor, se activa la goma, entonces se pega. Y ahí ya se me hizo muchísimo más fácil porque ya estaba pegado, simplemente me tocaba coserlo, terminar de coserlo y ya. Y así es como quedó el vestido. Me encantó, la verdad. Recuerdo ser el primer vestido que he hecho. Sí me quedó bonito, así que ya se los voy a mostrar. Miren, miren qué bonito. Está demasiado lindo. Compré unos zapatos negros, pero el negro no es el mismo color de la tela. La tela es como... No sé cómo escribirlo, pero no es el mismo color de los zapatos. Pero no importa, ya veré con qué me lo pongo y está demasiado feliz. Bueno, yo creo que eso es todo. Eso es todo. Gracias por ver el video. Y los veo en mi próximo video. Bye.